hola qué tal cómo están les saluda castro yo es en esta ocasión le traigo un nuevo vídeo como ya ustedes vieron en el título pero antes de empezar quiero darle las gracias a la compañía de wonder share por patrocinar este vídeo y dame la oportunidad una vez más de presentarle esta maravillosa aplicación para evitar tus pdf para hacer tu pdf y muchas cosas más que le voy a mostrar en este vídeo así que póngase cómodo porque vamos a comenzar lo primero que tienen que hacer es irse al link que les dejo en la descripción del vídeo como podemos notar esta aplicación es compatible con windows con mac con ios y también con android tienen una versión de prueba que ustedes la pueden tratar y si le gusta les recomiendo que compren esta aplicación una vez ya estando aquí lo único que tienen que hacer es darle descargar aquí a este botón que le sale lo pueden tratar y si quiere la pueden comprar yo se la recomiendo para todas esas personas que tienen que editar muchos pdf esta es la aplicación correcta para todos ustedes así que una vez que ya hayan descargado la aplicación le va a salir de esta manera como ven ya tengo aquí un documento en pdf donde le voy a mostrar la mayoría de las funciones que tiene esta aplicación la primera es que nosotros podemos si le damos aquí donde dice agregar o editar un texto como por ejemplo podemos editar todos estos textos que están aquí en este pdf también podemos agregar un texto si nosotros queremos como por ejemplo ustedes quieren mover esta parte no quiere mover esta parte la pueden hacer de esta manera lo mueven aquí arriba y en esta parte de aquí pueden agregar otro texto otra de las cosas que tiene esta aplicación que me gusta bastante es que podemos agregar una imagen con esta imagen que nosotros tenemos aquí solamente le damos donde dice imagen podemos editar y agregar una imagen después le damos a este pequeño cuadrito donde no dará donde nos dará la opción de buscar una imagen y agregarla la siguiente opción que tenemos que me parece bastante importante es que podemos agregar un link de nuestra página a cualquier pdf que nosotros estemos editando como por ejemplo si ustedes hacen un documento para alguien algún cliente que ustedes tengan cuando ya ustedes quieran mostrar su pdf cuando se lo quieran enviar le quieren agregar el link de su página o de la página de su cliente lo pueden hacer solamente le damos aquí agregar link nos vamos a esta parte como ven les salen estas dos opciones y aquí ustedes agregan el link de la página que ustedes quieren que aparezca en este pdf también podemos modificar poderle ponerle comentarios a las al pdf que ustedes quieran podemos vamos a decir seleccionar cualquiera de estas letras que están aquí todo eso lo podemos seleccionar de esta manera lo hice mal aquí ustedes seleccionan lo que ustedes quieran como por ejemplo este 400 lo pueden seleccionar de esta manera le pueden cambiar el color de esta manera si ustedes quieren así y según ustedes quieran editarlo lo pueden hacer con todos estos colores que están aquí si nos vamos aquí donde dice utilidades o tú tenemos todas estas opciones que ustedes pueden configurar como ustedes pueden ver todas estas que están aquí lo pueden hacer aquí están todos estos formatos para crear un texto número una marca de agua para editar el fondo para agregar vamos a decir un top no y muchas cosas más otra la cosa que me gusta de esta aplicación es que nosotros podemos vamos a decir nos vamos aquí arriba donde dice editar vamos a quieren están todos los los formatos ustedes ven todas estas opciones que les mostré al principio pero una de las cosas que me gusta es que podemos proteger nuestros pdf si tenemos un pdf lo podemos proteger vamos a entrar aquí donde dice su nuevamente y nos dará una opción para nosotros poder proteger nuestros pdf de verdad que sí y aquí están todas estas opciones para agrandar la página para agregarle algunas cositas y nada más una la opción que me quiero enfocar bastante porque me parece que una de las más importantes donde dice aquí marcar aquí tenemos todas estas opciones la que le mostré al principio que es para seleccionar alguna algún algo en específico algo que ustedes quieran que se vean específico también podemos escribir dentro de lo que es la aplicación de esta manera lo podemos hacer si nosotros queremos podemos borrar todas estas opciones que están aquí ustedes la pueden utilizar bus lo quité sin querer una de las cosas que podemos es agregar como por ejemplo un estilo de letra aquí de esa manera como por ejemplo si yo quiero que esto me esté apuntando y aquí le puedo escribir lo que yo quiera como por ejemplo hola lo puedo poner dirección direccional esta flecha a algo que yo quiero que resalte dentro de mi pdf le puedo cambiar el color le puedo cambiar el tipo de letra de esta manera como yo quiera de verdad que esta aplicación se la recomiendo bastante así que todos ustedes que editan mucho pdf se la recomiendo aquí tenemos varias opciones vamos a volver atrás para mostrarle algo que le quiero mencionar también como le dije aquí podemos poner estos textos podemos cambiar la forma en la cual salga en nuestro pdf si queremos redondo podemos cambiar la forma como ustedes pueden ver aquí están todas estas formas que ustedes la pueden cambiar lo pueden poner rectángulo cuadrado como ustedes quieran lo pueden hacer vamos a volver para atrás y podemos agregar texto comentario si nosotros queremos como por ejemplo aquí podemos agregar un texto comentario de lo que sea aquí ustedes pueden escribir lo que sea dentro de su pdf también no es solamente en su pdf podemos hacer nuestro propio pdf con esta aplicación si ustedes quieren así que esta aplicación tiene mucha fuerza tiene mucho poder que ustedes pueden utilizar otra cosa que me gusta de esta aplicación es que podemos ponerle notas dentro del pdf para que alguien vamos a decir esta es la cosa que yo quiero que tú haga con este pdf una nota aquí como por ejemplo hola yo quiero que me le agregue esto a tal trabajo ustedes lo pueden hacer con esta simple aplicación sea con esta aplicación le podemos cambiar el color de esta manera y una vez que ya ustedes hayan terminado ustedes pueden ver que su nota estará aquí agregada que hay otra pero esta fue la que yo escribí como le dije le podemos cambiar el color de todos estos que están aquí de verdad que esta aplicación se la recomiendo bastante a todos ustedes hay muchas cosas más que ustedes pueden hacer como por ejemplo le dije que pueden proteger sus vamos a decir su pdf o cualquier formato que ustedes ayer quieran guardar estas sus trabajos lo pueden hacer aquí le damos proteger aquí y ustedes eligen de la forma que lo quieren proteger ahora le voy a enseñar las opciones que tenemos para exportar o convertir cualquier archivo que ustedes quieran si le damos aquí exportar nos salen todas estas opciones word es el cell powerpoint imágenes vamos a ver si no vamos aquí a imágenes nos salen todas estas opciones en la cual podemos guardar la imagen o el pdf lo podemos guardar como para libros lo podemos guardar como texto html y muchas opciones más que de verdad les recomiendo esta aplicación para todos ustedes que siempre están editando pdf y no se olviden que también esta aplicación está para android ios y windows yo lo estoy haciendo en mac así que así que yo le dejo este vídeo hasta aquí yo espero que le haya gustado de ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba una vez más gracias a one day share por patrocinar este vídeo y darme la oportunidad una vez más de mostrarle esta grandiosa aplicación como le dije si este vídeo te ha gustado por favor dale like compártelo con tus amigos porque es muy importante y también si eres nuevo en el canal suscríbete para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo vayan a la descripción porque ahí le voy a dejar un link de un 50 por ciento de esta aplicación así que esto fue todo castro yo es se despide de ustedes chao